Maripaz, tú y yo... Ya sé lo que me vas a decir. Tú y yo es... Tú y yo es imposible. Yo no estoy enamorada de ti. Pensé que habías organizado este almuerzo para disculparte como lindita. ¿Disculparme, papá? La que tiene que disculparse es ella por robarme a mi progenitorito. Dios mío. ¿Qué es eso? Sí, querido, mira. Ay, Félix. ¿Cómo era para tanto? Caíste en la trampa, Jimmy. Ahora vas a conocer lo que es el dolor. Te vas a arrepentir toda tu vida. No metete con mi compadre, espía. Se metió con mi flaca. Pero no puedo ver tu lado.